En nuestras vidas, gracias, Señor amado, por este tiempo precioso. Señor, bendice cada alma, cada vida que ha entrado a este lugar. Bendice a los que vienen en camino aún. Guarda a los padres de todo mal, de todo peligro. Tu gracia sea con cada uno de nuestros hermanos. Señor, bendice al que no vendrá esta tarde. Donde quiera que estén, ya sea en su casa, en el trabajo, o haciendo alguna diligencia de viaje, el ángel del Señor esté con ellos, acampando a su alrededor, bendiciendo sus vidas grandemente. Señor, bendice a tu siervo, nuestro pastor. Tu gracia sea con él también, Señor amado. Tu amor, tu misericordia se manifiesten en su vida. Ayúdalos, Señor, en la predicación de tu palabra. Donde quiera que esté predicando, ahí estás tú, Señor, hablándole a ese pueblo. Así lo creemos cada uno de nosotros. Señor, bendice a los diáconos, a los sugeres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, y a todos y cada uno de nosotros. Nos presentamos tal como somos, Señor, ante tu presencia. Nada ocultamos. Tú conoces todas las cosas. Señor, bendice nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cuán agradecido estoy de ti por todo. Cuán agradecido estoy de ti por todo. Señor, porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora estoy de bien, solo es por ti. Cuán agradecido estoy de ti, Señor. Señor, bendito estoy de ti, Señor, grande. Siempre estás ahí, silencio, y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoces. Solo puedo darte gracias y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Sé que me lo has dado todo y no puedo yo llegarlo Aunque a veces brilleando no merezco tu amor No reproches mi alabanza, soy sincero y te amo Cuán agradecido estoy de ti, Señor Siempre estás ahí silente y sé que no puedo creer Pero sé que algún día te conoce Solo puedo darte gracias y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Siempre estás ahí silente y sé que no puedo verte Pero sé que algún día te conoce Solo puedo darte gracias y rendirte alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí Por lo bueno que tú has sido para mí Por lo bueno que tú has sido para mí Gloria, gloria, gloria a Dios, lo creemos Él ha sido muy bueno Con cada uno de nosotros Su amor no tiene límites Sus misericordias son nuevas cada mañana Estamos contentos, gloria a Dios, gloria a Dios, un corazón para alabarte Un corazón para alabarte Un corazón para alabarte Un corazón para alabarte Dame un nuevo corazón Limpio como el cristal Dulce como la piel Mi corazón será como tú Mi corazón será como tú Limpio como el cristal Dulce como la piel Mi corazón será como tú Un corazón será como tú Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte De más tu corazón parado darte, dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la piel. Mi corazón se da como tú, limpio como el cristal, dulce como la piel, mi corazón se da como tú. Gloria a Dios en lo que deseamos cada uno de nosotros, que el Señor nos dé un nuevo corazón, limpio y dulce. Gloria a Dios para siempre, Señor bondadoso. Tú estás aquí, tú estás escuchando nuestra alabanza, tú estás escuchando nuestro clamor. Señor, hoy es lo que deseamos, cantamos con revelación, con entendimiento. Queremos ese nuevo corazón dentro de nuestras vidas. Señor, queremos que tú lo gobiernes, que tú te metas dentro de nosotros, Señor, y que cierres la puerta por dentro. Señor, quita ese libre albedrío en cada uno de nosotros, y sé tú nuestro guía, Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el nombre del Señor, bendito nombre dado a los hombres. No hay otro, ni en el cielo ni en la tierra, solo tu nombre, Señor amado. El nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A ti adoramos, Padre precioso. A ti exaltamos en esta hora. Gloria a Dios. Recibe nuestra adoración, Padre. Recibe nuestra alabanza. También recibe al Señor los diezmos, las ofrendas, que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre, el Señor bendice nuestra economía, el Señor bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro trabajo, donde quiera que vamos, ahí está Él, junto a nosotros, guardando nuestras vidas, guardando nuestro caminar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, nuestros hermanos diáconos. Van a recoger la ofrenda. Gloria a Dios. La palabra poderosa obra en mí. ¿Lo cree usted? No importa toda circunstancia o lo que vea yo, la palabra poderosa obra en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Dios por adentro, oh, qué gran cambio hay en mí. Dios por adentro, oh, qué gran cambio hay en mí. La palabra poderosa obra en mí. La palabra poderosa obra en mí. No importa toda circunstancia o lo que vea yo, no importa toda circunstancia o lo que vea yo, la palabra poderosa obra en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí, oh, qué gran cambio hay en mí. Dios por adentro, obrando por afuera, oh, qué gran cambio hay en mí. Dios por adentro, obrando por adentro, oh, qué gran cambio hay en mí. Dios por adentro, obrando por adentro, obrando por adentro, oh, qué gran cambio hay en mí. Dios por adentro, oh, qué gran cambio hay en mí. Gloria a Dios por adentro, oh, qué gran cambio hay en mí. Gloria a Dios, aleluya, la palabra poderosa obra en mí. La palabra poderosa obra en mí, la palabra poderosa obra en mí, la palabra poderosa vive en mí y también vive en ti. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Gloria a Dios por adentro, oh, qué gran cambio hay en mí, la palabra poderosa obra en mí, la palabra poderosa obra en mí. Lo creemos, Señor. Tú nos llamaste, Padre, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que creamos toda tu palabra, de tapa a tapa. Nada le agregamos, 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 la creemos tal como tú la tienes, Señor. Para eso tú nos has predestinado. Y eso produce gratitud, contentamiento, gozo en nuestros corazones. Y venimos a este lugar bajo una gran expectativa de fe, venimos creyendo que el Señor tiene alimento para nuestras almas en esta misma hora. Hemos venido para alabarte, adorarte y para recibir directo del cielo, Señor amado. Muchas gracias por este tiempo precioso. Levantamos los brazos al cielo, nos rendimos ante ti, Señor amado. El que trajo una necesidad ante tu presencia está rendido ahora mismo, Señor, creyendo, confiando que para ti no hay imposibles, que tú eres nuestro pronto auxilio en días de tribulación, que tú eres nuestro socorro, que tú eres el médico de los médicos, que tú eres el gran sanador, que tú eres nuestro salvador, nuestro protector, nuestro ayudador. Señor, Señor, tú eres nuestro Redentor. Gracias, muchas gracias, Señor amado. El que viene enfermo en esta tarde está creyendo con todo el corazón. Será sano para la gloria de Jesucristo. Así lo creemos. Señor, oramos por aquellos que estos días atrás pedían una oración para sanidad divina. No seguimos acordando de ellos, Señor. Tu gracia sea con nuestros hermanos preciosos, donde quiera que estén. La familia también de algunos hermanos que están pasando por aflicciones, por enfermedades. Señor, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, el ángel del Señor acampia a su alrededor. El ángel del Señor sea sanando sus vidas, sus cuerpos, espíritu, alma, todo su ser y nuestro ser. Gracias, muchas gracias, Señor amado. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Señor, Padre precioso, vamos a entrar a la palabra. Señor, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que tiene poder para meterse dentro de cada corazón. Que nos enseña, que nos corrige, que nos exhorta a cada uno. Señor, nos bendice grandemente. Al caer, Señor, en nuestros corazones, Tú nos bendices a nosotros. Señor, Tu santo espíritu se mueva a través de nuestras avenidas. Señor, saca todo estorbo en nuestras vidas. Todo lo que está de más, todo lo que molesta, Señor, en nuestros canales. Algún terrón, alguna piedra que no permita que el agua de Tu espíritu fluya a través de nuestras avenidas. Padre, quítala ahora mismo de cada uno de nosotros. Señor, queremos ser grandemente bendecidos y a eso vinimos en esta tarde preciosa. Señor, estamos confiando, creyendo que una porción de Tu Espíritu Santo caerá sobre nuestros corazones, sobre nuestra alma en esta tarde preciosa. Gracias, Padre amado. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Abramos entonces nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, verso 1 al 3 y verso 11 al 14. De allí tomó su siervo palabra para este mensaje, la ley. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Al versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias le damos al Señor porque hemos leído su palabra preciosa. Y hemos dicho, queremos que caiga en lo profundo de nuestra vida. Que caiga en buena tierra su palabra, Señor, en esta tarde preciosa. Nosotros estamos receptivos, Señor. Queremos alimentarnos de Ti en esta hora. Señor, y Tú dejaste su mensaje guardado para un pueblo muy especial. Señor, y es de donde vamos a comer en esta tarde. De lo que Tú has dejado, Señor. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Es para nosotros. Para que aparejemos nuestras vidas. Para que aparejemos nuestras lámparas. El Esposo viene salida a recibirle. Y eran 10 vírgenes. 5 eran prudentes. 5 eran insensatas. Señor, nosotros creemos ser esas prudentes. Que tomando sus lámparas las aparejaron. Al oír el clamor de la medianoche. Señor, y aquí estamos. Queremos seguir aparejando nuestras lámparas. A través de este mensaje precioso. Preparado y almacenado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Entonces, ahora este mensajito que le han regalado. Dura una hora para que no estemos nerviosos por el tiempo. Una hora nada más. Y lo vamos a leer entero. Esa es la orden que dejó a su siervo. Y así haremos. Gloria a Dios. Y dice, esta noche es sábado y mañana se levantarán para ir a la escuela dominical. Ahora quiero que leamos una escritura y confiamos que Dios se encuentre con nosotros en su palabra. ¿Creen ustedes que Dios está en su palabra? Amén. Mañana será nuestra última noche porque normalmente lo que permanecemos son tres a cinco noches. Pero la próxima semana, Dios mediante, continuaremos. No quiero abarcarlo todo, sino hablar un poco de la palabra y descansar bastante. En el libro de Hebreos capítulo 10 queremos leer una porción de la palabra. Y tomar entre 20 y 30 minutos, si Dios quiere, para hablar sobre eso. Esto no es premeditado, sino lo que el Espíritu Santo dirige en este momento. Me gusta la lectura de la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me gusta porque sé que esa es la palabra de Dios para nosotros. Pablo hablándole aquí a los hebreos, creemos que es Pablo. Dice así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiero hacer énfasis en hacer perfectos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia, deseo, es una mejor traducción, de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Ahora el verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el trado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta noche nos gustaría meditar en esta maravillosa carta del apóstol Pablo. Todavía no ha sido comprobado por los estudiosos quien escribió el libro de los hebreos, pero creemos que fue San Pablo. Él estaba intentando demostrar o más o menos estaba usando. Aquí era un tipólogo y estaba intentando demostrar que la ley era una sombra de las cosas venideras y no la imagen misma o la cosa en sí. Era solo una sombra. Muchas veces he escuchado a algunos citar el Salmo 23.4 que dice, aunque anden las oscuras sombras del valle de la muerte. Si se fijan, no es oscura sombra, sino sombra. Allí no hay oscuridad. En el valle de sombra de muerte no podría ser oscuro y proyectar una sombra, porque debe haber cierta cantidad de luz antes de que produzca sombra. Si fuera perfectamente oscuro, no produciría sombra. Entonces, aunque anden las sombras del valle de la muerte, tiene que haber suficiente luz para producir una sombra. Si aquí estuviera oscuro, mi sombra no estaría sobre el púlpito, pero como hay luz, proyecta una sombra. Entonces, la muerte es oscura en cierta medida, pero solo una sombra. El valle de sombra de muerte. Así que debe haber cierta cantidad de luz en la muerte para que haya una sombra. ¿No les contenta que haya luz en el valle? Algún día todos pasaremos por ese camino, amigos. Cada uno de nosotros va por ese sendero en esta noche. Cada vez que nuestro corazón palpita, ya es una vez menos que palpitará. Tiene los latidos que hará en esta jornada, y uno de estos días palpitará por última vez, y tendremos que pasar por la sombra de muerte. Pero nos alegra que nos haya sido prometido que la estrella de la mañana se encontrará con nosotros allá para alumbrarnos el valle y darnos luz para cruzar el río. Algún día yo tengo que pasar por ese camino, y por eso es que quiero poner toda mi vida para el Señor Jesús. Todo lo que pueda hacer por él y usted, solo puede servirle en la medida en que le sirva a su pueblo. Uno solo puede amarle en la medida que ame a los demás. Yo solo puedo amarlo según lo ame a usted. Usted a mí, y juntos amemos a Dios. Llegamos a ser sus hijos en la medida en que yo le sirva a usted, y usted a mí. Por eso es que le servimos a Dios. Jesús dijo, por cuánto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Mateo 25, 40. Así que, si queremos una bendición, seamos una bendición para otro. Y se devolverá la bendición. Eso es como echar tu pan sobre las aguas, regresará. Ecclesiastes 11, 1. Eso es verdad. Se puede ver en todos los aspectos de la vida. Normalmente uno cosecha lo que siembra. Entonces, hagamos bien, hablemos lo bueno y seamos bondadosos. Si la gente habla de uno, digamos cosas buenas y amables, y por nuestro camino vendrán cosas buenas, si las enviamos. Ahora, Pablo está hablando aquí del valle o la sombra. Quise decir de la ley, como una sombra de los bienes venideros, que no podía perfeccionar al adorador. Luego pasa a mostrar qué es la perfección. Ahora, es extraño que mucha gente piense y diga, bueno, yo soy débil y mi fe no es mucha, no soy un buen cristiano. Eso es justo lo que el diablo quiere que usted diga. Allí usted está hablando el idioma de él. Nunca debería decir eso. No permita que su testimonio sea negativo, sino positivo todo el tiempo. Soy salvo. Tengo a Dios en mi corazón. Creo en él con todo mi corazón. Creo usted en sanidad divina con todo mi corazón. Permita siempre que su testimonio, sus pensamientos y todo, no permita que a su mente entre un pensamiento negativo, si puede evitarlo. Cuando llegue, no lo entretenga. Usted dirá, yo no puedo evitar que esos pensamientos vengan. Bueno, eso es como el granjero que dijo que él no podía evitar que las aves volaran sobre su terreno, pero sí podía evitar que anidaran. Eso es algo bueno. ¿Entienden? Usted no puede evitar que vengan los pensamientos, pero no los consienta. Déjelos marcharse. Diga, no, Señor, Jesucristo es mi Salvador y todas las cosas son mías en Dios. Voy a guardarlas y voy a testificar de ellas. Dios solo puede bendecirlo a usted en la medida que usted confiese que él lo ha hecho por usted. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Cierto? En Hebreos 3.1 dice que él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él solo puede hacer por nosotros lo que aceptemos, creamos y confesemos. Tal vez mañana por la tarde, Dios mediante, quiero entrar a algo que tengo en mi mente de una forma muy fuerte ahora mismo, sobre cómo recibir al Señor Jesús. Pero tal vez sea mejor en la lección dominical de mañana en la tarde. Esta noche queremos hablar de la ley. Ahora, bajo el Antiguo Testamento, muchos creen que el derramamiento de sangre comenzó con la ley, pero el sacrificio por el pecado fue antes de la ley. Tan pronto como fueron echados del huerto del Edén, Abel le ofreció a Dios un cordero que en tipo era el Señor Jesús. Abel fue y buscó su cordero. Lo ató con una cuerda. No una cuerda porque tal vez en aquellos días no conocían eso. Supongo yo que fue con la rama de una vid. Lo ató por el cuello y lo arrastró hasta el altar. Lo puso en la roca y allí hirió su garganta con una piedra hasta que la sangre comenzó a salpicar su lana mientras balaba y moría. ¿Han oído alguna vez a un cordero morir? Oh, lo más conmovedor que haya oído. Aquel corderito que moría allá tipificaba al Señor Jesucristo. Pero parecería extraño que se han dado cuenta que en las Escrituras que Jesús fue apartado, se han preguntado por qué no nació en una casa y en una cuna como lo hace un niño. Nació en un granero, en un establo. Porque los corderos no nacen en cunas sino en establos. Y él era el cordero de Dios. Abel apartó su cordero y Cristo también fue apartado. El cordero fue llevado al matadero. Abel sacrificó a su cordero en el altar como un tipo. Allí hirieron su cuello mientras las venas palpitaban y la sangre salpicaba su cuerpo y su blanca lana se teñía de rojo. Balaba y balaba mientras se debilitaba hasta que finalmente dejaba de moverse y moría. Aquello tipificaba al Señor Jesucristo herido en el Calvario. Con su cabello bañado en sangre que goteaba sobre su cuerpo. Clamaba en un idioma que sólo se podría interpretar espiritualmente. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Murió hablando en lenguas. Jesús lo hizo. Era un cordero que hablaba en idioma como el cordero de Abel. El que ofrecía el cordero, Abel, no podía entender qué decía su cordero. Tampoco los que lo crucificaron podían entender qué decía el cordero de Dios. Pero por interpretación era, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo era en tipos y aquello duró años. En el Antiguo Testamento, si un hombre hacía algo malo, tenía que pasar bajo la sangre para ser justificado nuevamente. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Qué hermoso. Cuán sobresaliente se nos presenta eso hoy. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No importa a qué iglesia usted pertenezca, a cuál denominación u organización, o si tuvo un buen padre o una buena madre. Esto es un asunto individual. Una persona para ser salva hoy no tiene que estudiar teología, ni se tiene que aprender ciertas oraciones. Lo único que debe hacer es aceptar la sangre derramada del Señor Jesucristo que ya ha sido preparada. Entonces, por el derramamiento de sangre hay remisión de pecados o los pecados son quitados. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un cuadro hermoso del pecador que va a ofrecer un sacrificio para sí mismo. Conocemos en tipo cómo debe ser. Tenía que hallar un cordero sin mancha. La ofrenda por el pecado tenía que ser primogénito de la oveja sin mancha. Debía ser llevado, sacrificado y muerto por los pecados de la gente. Fíjense, si el hombre que había hecho algo malo había cometido adulterio, tomado el nombre del Señor en vano o quebrantado los mandamientos, llevaba al cordero al sacerdote. El cordero era lavado, tipificando el bautismo en agua. Entonces, llevaba al cordero, confesaba sus pecados ante el sacerdote, lo que hubiera hecho, el mal que hubiera cometido. Se tomaba nota de aquello y se asentaba en el libro. Si aquel hombre había cometido el mismo pecado dos veces en un año, moría sin misericordia. Si era atrapado cometiendo adulterio y se ofrecía el cordero una vez mientras la ofrenda por el pecado que salpicaba el sitio de misericordia hacía expiación por él, él no podía ofrecer otro cordero por eso. En Hebreos, capítulo 10, 28, dice El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Y el verso 19 dice Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al espíritu de gracia. No podían hacerlo. Tenía que ser una vez por todas hasta que otro cordero fuera sacrificado al final del año. Ahora, yo podría preguntarles de esta manera. Quiere que consideren esto. En el capítulo 10 de Hebreos y en el verso 26 Primero quiero preguntarles si alguna vez pensaron o han oído a la gente hablar de lo que es el pecado imperdonable. Mi madre me decía que el pecado imperdonable era el aborto. En otras palabras, una mujer que se deshace de su hijo antes de que nazca, que le quita la vida al niño antes de que tenga una oportunidad, que eso era el pecado imperdonable. Yo creí eso durante años porque me lo había dicho mi madre, pero ella no era cristiana en ese tiempo y aseveraba que era eso. Otros decían que era asesinar. Un hombre que mataba no podía ser perdonado por eso. Pero después de leer la Biblia, yo mismo me di cuenta que quitarle la vida a un ser humano se podía perdonar. Recuerden, damas, que eso es algo horrible. No hace mucho una dama fue a mi casa y me dijo, reverendo Branhan, me estoy volviendo loca. Le pregunté qué le sucede y ella me contó cómo le había quitado la vida a sus propios bebés antes que nacieran, maduraran o llegara el tiempo de nacer. Dijo, cada vez que estoy en mis cabales puedo oír niños llorando en mis oídos. Cada vez que me siento para escribir una carta o algo, puedo sentir unas manitas frías que me tocan el cabello. Se cosecha lo que se siembra. Gálatas 6, 7. Recuerden eso. Vivan de la manera correcta. Vivan rectamente. Confiesen sus iniquidades ante Dios. Apártense de ese camino y anden como hombres y mujeres, como los siervos de Dios deben caminar y vivir. Pero eso no es el pecado imperdonable. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dijo, un día llevaron a un grupo de hombres que decían, este no echa fuera demonio, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. Jesús dijo, y cualquiera que hablara contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Más cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 32. Cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo. Fíjense. La expiación. La célula de sangre todavía no había sido rota, y por lo tanto podía ser perdonado en ese entonces. Entonces, dentro de poco veremos eso. El Espíritu Santo no había traspasado esa célula de sangre, pero una vez que saliera de allí, era imperdonable. Ahora, Pablo también lo cita en Hebreos 10, versos 26 y 27. Creo que es allí. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. El que despreciaba la ley de Moisés, moría irremediablemente delante de dos o tres testigos, sin importar quién fuera. ¿Cuánto mayor castigo merecerá ministro o quien sea que pisoteare la sangre de Jesucristo y tuviera por inmundo el pacto con el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Estoy citando las Escrituras. Volvamos allá para comenzar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, me doy cuenta que tal vez haya aquí más de 20 ministros en esta noche, quizás de diferentes creencias, y quiero preguntarle esto, mis queridos hermanos, ¿qué es pecado? Si logramos investigar qué es pecado, entonces podríamos entender qué sucede si lo cometemos voluntariamente. Fumar, beber, cometer adulterio, vivir lujuriosamente, esas cosas no son pecados, sino cualidades del pecado. Y usted las hace porque es un pecador. No soy un legalista, tampoco un armeniano calvinista. Creo que cada uno tuvo una doctrina, pero se despeñaron, se quedaron con eso y no balancearon el asunto. Hay una calzada y un camino. El camino es el sendero. La calzada tiene un poste aquí y otro allá, pero en el centro de la calzada hay un camino. Usted podría ir por la calzada y caer en el drenaje, pero vaya por el camino. Isaías dijo, ya habrá allí calzada y camino. Isaías 35, 8. Y es una aproximación que reduce la calzada al camino y es allí donde usted viaja, en el camino. En el camino se marcha con suavidad. ¿Recuerdan que en la Biblia lo llamaron el camino? Todos los que fueron hallados en este camino se le llamaba un camino. Fíjense, el que peca voluntariamente. Ahora, el pecado se reduce a esto. Hay dos elementos. Uno es fe, el otro es incredulidad y la incredulidad es pecado. Ese es el único pecado que existe, incredulidad. Mediten en eso. Jesús dijo en San Juan 3, 18. Más el que no cree ya es condenado. ¿Entienden? No tiene oportunidad. Ahora, no hay cristianos a medias. Usted o es un creyente o no lo es. Eso es creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11, 1. Ahora, si usted cree vive una vida de rectitud, si usted cree vive una vida de rectitud, pero si no cree, puede vivir una vida mediocre o hipócrita. En otras palabras, haciendo el papel de hipócrita, o puede parecer creer, pretender que lo es. Pero si realmente es un creyente, Dios ha provisto una forma para que usted sepa que es un creyente. Jesús mismo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Marco 16, 17. Ahora, si eso le es presentado a usted, fíjense, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, porque si pecáramos voluntariamente, dejen que eso penetre. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si a usted le ha sido presentada la verdad del Evangelio, de manera tal que tiene que verla, pero debido a la popularidad o alguna otra cosa, usted le da la espalda, se marcha y no la quiere ver, allí es donde cruza la línea. Porque el que no cree voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ahora el creyente iba rogando, llevaba su cordero y lo ponía allí, confesaba su pecado. Hermoso tipo. Luego el sacerdote le cortaba el cuello y el creyente ponía sus manos sobre el cordero agonizante. Cuando lo contemplaba y veía al animalito pataleando, la sangre brotaba, la cabeza se movía y el animalito trataba de balar, pero su cuello tenía la vena yugular cortada que sangraba, agonizaba, temblaba y se estiraba. El pecador levantaba entonces su mirada hacia Dios y decía, ese debería ser yo, pero te estoy ofreciendo este cordero y él muere en mi lugar, sabiendo que era culpable de transgredir las leyes de Dios y por lo tanto debía morir, porque el día que de él comieres morirás. Génesis 2.17 Pero cuando confesaba sus pecados y un cordero inocente moría en su lugar, con sus manos puestas sobre aquel cordero y sintiéndolo morir en su lugar, él se daba cuenta y en su conciencia sabía que era culpable y el inocente cordero, pero un inocente sustituto ocupaba su lugar. Entonces, si despreciaba aquello o lo afrentaba, al final de aquel año moriría irremediablemente. Un hermoso tipo del creyente hoy que viene creyendo, pone sus manos sobre Cristo y allí en el altar o en su asiento, donde sea que se encuentre con Cristo, pone sus manos sobre él en el Calvario y se da cuenta que toda esa agonía y sufrimiento le tocaba a usted y en lo profundo de su alma hay lamento y dolor. Usted es cambiado con sus manos sobre él. Nunca más era el mismo porque eso le ha quitado la condenación. Bajo la ley, que era una sombra, el hombre salía justificado, pero todavía con el mismo deseo. Digamos que lo atraparon cometiendo adulterio, ofreció un cordero y éste murió en su lugar, pero salía del auditorio con el mismo deseo en su corazón, con el que vino. La Escritura dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10.4 Eran sólo un tipo, una sombra de los bienes venideros, ya que la vida en la célula de sangre del animal agonizante, el sustituto, era sólo la vida de un animal. Aquí está. En este caso, no era sólo la vida humana, sino la vida de Dios. Dios el perfecto que entró al vientre de la Virgen en la forma del Espíritu Santo. El mismo Creador encapsulándose en una célula de sangre. No tenía un padre terrenal. María no había sido tocada por hombre. Ella era una Virgen y Dios mismo hizo sombra sobre ella. En otras palabras, una concepción inmaculada donde Dios mismo creó una célula de sangre. La vida proviene del varón, no de la mujer. La mujer es la incubadora. La vida proviene del varón y si la vida proviene del varón, en este caso Dios era un varón, el Espíritu Santo, Dios mismo descendió a la matriz de una mujer y se formó a su alrededor una célula de sangre. Oh, hermano, crea eso y vea qué pasará con su ceguera. Crea eso y vea qué pasará con su cáncer. Esa célula de sangre en la que Dios mismo entró y creó, igual que hizo con la primera célula, se creó a sí mismo una y ésta comenzó a producir vida trayendo al Hijo, a Cristo Jesús. Cuando una lanza romana atravesó su corazón estando en la cruz a causa del pecado y la condenación, rompió aquella célula de sangre que se derramó derribando el muro de separación y metiendo al creyente a su propio cuerpo por el derramamiento de sangre. Ahora, la sangre de un animal no podía ser perfecta, pero la sangre en Cristo era perfecta. Yo nunca seré perfecto y usted nunca será perfecto. Yo nunca seré perfecto para usted y usted nunca será perfecto para mí. pero apartemos eso y ¿qué tal para Dios? Yo lo veo a usted como un humano, lo miro como hermano, pero Dios lo mira a través de la sangre de su Hijo como un redimido. Jesús dijo, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. No es lo que usted haya hecho porque usted no tiene nada para merecerlo sino lo que Cristo hizo por usted. Oh, ¿lo entienden? Si esas ofrendas se hubieran continuado pues no tendríamos necesidad de ningún otro sacrificio. El adorador una vez purgado, dejen que eso penetre muy profundo, el adorador una vez purgado no tiene más conciencia o deseo de pecado. Si realmente está limpio usted sabe lo que significa purgar algo. Se ha sido purgado. El creyente una vez purgado ya no tiene más deseo de pecado. Así debería ser. Así que la sangre de los toros y machos cabríos no podían hacer eso porque la vida que salía de la célula de sangre de los machos cabríos y ovejas el sacrificio quemado era la vida que iba al encuentro del Creador como una creación animal. Pero la vida que salió de la célula de sangre del Hijo de Dios era Dios mismo que había descendido y estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El gran Jehová. Allí estaba no una vida humana sino la vida de Dios. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios porque no hay otro varón sino Dios y Dios es espíritu. no pudo haber sido algo meramente sexual tuvo que haber sido sobrenatural por eso es que hoy su iglesia cree en lo sobrenatural. Y un hombre que haya confesado sus pecados poniendo sus manos sobre la cabeza del cordero moribundo Cristo que haya visto hacia el Calvario nunca más puede ser el mismo. Correcto. En Hebreos 10.14 dice porque por una sola ofrenda sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados o limpiados por la sangre del cordero. Fíjate en esto pecador mira eso no trates de mejorar porque no podrás mejorar ven como estás no importa lo que hagas jamás podrías merecer nada lo único que puedes hacer es creer en el que justifica el impío cuando lo hagas serás salvo. Oh qué cambio ha ocurrido en mi vida desde que Jesús vino a mi corazón iré a morar en aquella ciudad porque Jesús vino a mi corazón qué diferencia hace eso alcanza al más vil a la mujer de mal vivir al borracho al apostador al millonario al aristócrata y al miembro de iglesia y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Apocalipsis 22 17 vean el gran plan de Dios a Jesús como el cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo antes que el gran pensamiento se convirtiera en palabra Dios pensó anticipadamente en estas cosas antes de la fundación del mundo fíjense en el huerto del Edén Dios no nos puso aquí para morir sino para vivir Él no nos puso aquí para tener servicios funerales sino para ser hijos felices y para que nos gozáramos por siempre a pesar de que el pecado dañó el cuadro la sangre de redentora de Jesucristo lo limpia ¿saben lo que hace la sangre de Cristo con el pecado confesado? ustedes damas podrían imaginarse tener una batea con cloro y un gotero con tinta y que se deje caer la tinta en la tina llena de cloro ¿qué le sucede a la tinta? la tinta se convierte en cloro ¿qué ocurrió? ella no daña el cloro lo más mínimo sino que se convierte en cloro eso es lo que pasa con el pecado confesado cuando se le confiesa sobre la sangre del Señor Jesucristo cambia de color y se convierte en rectitud porque usted está dispuesto a reconocerlo y aceptar el camino provisto por Dios para ser salvo no hay nada como eso amigos con razón el antiguo ejército de salvación cantaba ese himno ¿qué me puede dar perdón? solo de Jesús la sangre no es metiéndose a una iglesia comenzando con algo nuevo o leyendo de vez en cuando cierta literatura o algo solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre precioso es el raudal que quita todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre en eso pienso y me acuerdo del canto de redención por peligros trabajo y acechanzas he pasado yo y ha sido la gracia que me ha traído a salvo hasta aquí y la gracia me sostendrá allá en el huerto del Edén es un cuadro que pondré delante de ustedes por un momento observen a los hijos de Dios Adán y Eva recorriendo el huerto hermosos sin enfermedades ni pesares no había nada que les dañara o destruyera nunca envejecerían cuando Adán despertó aquella mañana cuando Dios había sacado una costilla de su costado y había hecho una mujer sé que el antiguo griego y muchos otros artistas del mundo pintan a Eva como una bestia de aspecto horrible eso está mal el sentido común le permitiría saber que era distinta porque nadie admira a alguien que tenga ese aspecto y aunque pudiera tener ese aspecto sin poder evitarlo se compadecerían del tal pero yo creo que Eva era la mujer más hermosa que Dios haya puesto sobre la tierra puedo verla allá con sus ojos azules que titilan como las estrellas de los cielos su cabello largo le cuelga por la espalda allí está la mujer de aspecto más perfecto que haya estado sobre la tierra Dios le dio a Adán lo mejor que pudo Adán la tomó del brazo y dijo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Génesis 2.23 y parados allí abrazados en el huerto del Edén el Dios todopoderoso llevó a cabo la primera ceremonia para cazar a una pareja hoy lo hace algún magistrado borracho pero eso es algo santo y sagrado correcto en aquel momento Dios llevó a cabo la primera ceremonia el gran Espíritu Santo de Dios se está moviendo los corazones de la gente trayendo nuevamente a aquella Eva y a aquel Adán a perfección la santidad de Dios la perfección de Dios pero que sucedió entró el pecado y tan pronto entró el pecado que ocurrió dañó el cuadro de Dios que cosa tan horrible fue eso quiero que se fijen que para mostrar la característica del hombre tan pronto Adán se dio cuenta que había pecado en vez de ir a confesarlo saben lo que hizo corrió y se escondió así hace el hombre hoy así hacen los individuos hoy día corren y se esconden de Dios en vez de venir confesando sus pecados eso es lo que ahora deberían hacer los hombres en todas partes venir y confesar sus pecados en vez de intentar esconderlos no lo creen pero que es eso una herencia todavía lo hacen fíjense Dios recorrió el huerto del Edén gritando Adán Adán ¿dónde estás tú? Génesis 3 8 al 10 ¿qué ocurrió? Adán se había escondido y aunque se había hecho un delantal que se puso para presentarse delante de Dios no le sirvió cuando se presentó delante de él ahora ¿qué hizo Dios para hacer regresar Adán con él y poder hablarle? Dios fue buscó unas pieles y les hizo delantales ¿correcto? ahora si buscó pieles algo tuvo que morir para conseguir las pieles tenía que haber un sustituto algo debía sustituir el lugar del hombre culpable y ese fue aquel cordero que él mató hablando en tipo allí estaba Cristo Jesús llevó la piel del cordero se las lanzó entre los árboles y Adán y Eva se las pusieron allí venían a presentarse ante el Padre Dios fíjense en esto ahora contemplen este cuadro quiero especialmente que aquellos que no tienen a Cristo en esta noche se fijen en esto allí están ellos parados allí estaban condenados Dios le dijo a Adán ¿por qué lo hiciste? y como todo hombre que trata de pasarse el asunto de uno a otro dijo la mujer que me diste y la mujer dijo la serpiente me engañó se lo iban pasando fíjense entonces en lo que Dios dijo puedo ver al gran Jehová aquel torbellino de luz en la copa de los árboles hablando con Adán y Eva fíjense como habían hecho aquello él dijo serpiente por cuanto esto hiciste quedarás sin piernas sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida Adán la tierra será maldita por tu causa te producirá espinas y abrojos tendrás que harar la tierra y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a ella porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás mujer porque aceptaste vida del mundo tendrás que traer vida al mundo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti Génesis 3 14 al 19 todo eso ya no los podía soportar más en su presencia por el pecado contemplemos ahora a esa hermosa pareja Adán con hombros varoniles el cabello alborotado le cae por el cuello Eva tal vez con el cabello amarillo que le cuelga por la espalda y sus ojos azules Adán con su cuerpo musculoso temblaba y se estremecía ¿por qué? algo había ocurrido fíjense en las lágrimas que le corren por las mejillas ahora es mortal y tiene que morir las lágrimas caen por sus mejillas hasta la cabeza de Eva y se unen con las de ella mientras corren por su cuerpo el pecado es algo horrible y Dios dijo márchense puedo verlos cuando salen del huerto del Edén lejos de la presencia de Dios mientras se marchan se ven esos grandes músculos fuertes en sus piernas las lágrimas le corren por las mejillas lleva la oraza y él a ella lloran mientras se retiran de la presencia de Dios todo pecador hará lo mismo al apartarse de su presencia fíjense mientras van andando puedo oír las pieles de oveja cuando rozan las piernas mientras él se va se retira se aleja de Dios entonces puedo oír a Dios toda la eternidad todo el espacio y toda la luz que es él puedo ver todo eso reducirse a cuatro letras amor eso es lo único la única esperanza que tenemos en esta noche está en el amor de Dios con razón dijo el poeta oh amor de Dios que rico y puro insondable y fuerte por las edades durará canto de ángeles y santos no se puede escribir o medir con nada lo que signifique el amor de Dios realmente en el huerto del Edén fue comprado con amor él dijo enemistad pondré entre su simiente y la simiente de la serpiente él herirá la cabeza de la serpiente y la serpiente lo herirá en el calcañar cambiemos nuestro cuadro por un momento y viajemos cuatro mil años después entremos a Jerusalén es una mañana como a eso de las ocho oigo un ruido afuera todos hablan ¿qué está sucediendo? oh hay mucho alboroto murmullo gritería y burla corramos la cortina y veamos qué sucede allá afuera pues fíjense por la calle viene un hombre y dos malhechores le siguen llevo una cruz sobre la espalda y le digo a mis acompañantes en el segundo piso bueno ¿quién es ese? y dicen ese es Jesús de Nazaret aquel impostor el sanador divino el que transforma el que trastorna nuestras iglesias y causa problemas en ellas el que enseña cosas que los sacerdotes no creen es él lo llevan al calvario porque lo van a crucificar mientras sale por la entrada de las enormes piedras del enlosado la cruz choca contra su hombro mientras lo conducen me doy cuenta que lleva puesto un manto de una sola pieza y por todo el manto aparecen pequeños puntos rojos ¿será que está manchado? ¿será su color natural? no era blanco pero ¿por qué esas pequeñas manchas? observémoslas mientras va hacia el calvario las manchas se hacen mayores y al cabo de algún tiempo se convierten en una sola enorme mancha roja que es sangre mientras sube al calvario puedo oír algo que suena que es el segundo Adán el Redentor la sangre del justo fluye para por los pecadores para cubrir nuestros pecados pero nosotros la escupimos y de vuelta sobre él meneamos nuestras cabezas diciendo yo tengo mi propia forma de religión tengo mi propia religión y no tengo que aceptar eso sin eso usted está perdido sin esperanza sin Dios y sin Cristo agoniza en el mundo sin eso va hacia un sepulcro de pecadores y un infierno del diablo Dios hizo preparativos para usted puedo verlo subiendo la cuesta cargando aquella cruz su débil cuerpo se tambalea mientras va subiendo uno sabe que la muerte gira a su alrededor lo muerde con fuerza y él sigue avanzando con una cruz sobre su espalda avanza hacia el calvario ¿por qué? ¿tenía que hacerlo? no sino que el amor lo llevó a eso mediten en eso le dijeron a otro salvó sálvese a sí mismo aquello fue un halago porque él no podía salvar a otro salvándose a sí mismo ¿habían pensado en eso? él era el padre amén él era el padre de Dios como sacrificio por eso es que me gusta ese canto cuando lo tratan de convertir en profeta él fue más que profeta él era Dios manifestado en carne él dijo que podía pedir doce legiones de ángeles ¿por qué no los llamó? no podía sus propios hijos clamaban por su sangre ¿pueden imaginarse a sus propios hijos demandando su sangre? si los condenaba condenaba a sus propios hijos él dijo no penséis que yo os tengo de acusar delante del padre hay quien os acusa Moisés en quien vosotros esperáis él no los condenó sino que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen puede ver al aguijón de la muerte mordiendo a su alrededor como una abeja aguijoneándolo aquí y allá moría como un malhechor no conocía pecado pero sin embargo todos los pecados del mundo estaban sobre él toda mancha de pecado todo el castigo por el pecado cada lágrima cada pesar toda desilusión descansaba sobre sus hombros aquel aguijón los echaba porque si era Dios tuvo que ser hecho carne para quitarle el aguijón a la muerte ustedes saben que es una abeja la abeja tiene un aguijón y puede picar pero si la abeja clava ese aguijón una vez allí termina el aguijón porque cuando lo extrae deja el aguijón la muerte tenía un aguijón e infundía temor hasta ese momento más cuando la abeja de la muerte aguijoneó a Jesucristo que era Dios hecho carne dejó el aguijón de la muerte y ya esa abeja no tiene más aguijón ya la muerte no puede aguijonear a un creyente con razón San Pablo dijo donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros cada cordero que moría bajo la ley señalaba al cordero de Dios en el Calvario por el poder de resurrección de la Deidad misma levantó su cuerpo porque no era posible que el sepulcro lo retuviera ya que David había dicho en el Espíritu no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción por eso se levantó al tercer día para nuestra justificación dando la promesa del Padre enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo que morará en vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir en esta noche el bendito Espíritu Santo está en el auditorio con el poder de la resurrección el original de todo cordero que había muerto desde el huerto del Adán Jesucristo el mismo de ayer hoy y por siempre era Cristo muriendo por los pecadores por la enfermedad sea Dios bendecido por siempre por su misericordia y bondad hermana él es el mismo Dios que puede sanarla de esas surcelas varicosas ¿lo cree? ¿lo aceptaría? bueno entonces póngase de pie y quede sana en el nombre del Señor Jesucristo el Cordero de Dios quita el pecado del mundo Dios no hace excepción de personas allí está sentada una anciana una anciana cristiana de raza negra y me está mirando se podría decir que es analfabeta pero la gracia de Dios es con ella tiene cáncer en el seno derecho y ese es el problema ¿es cierto eso señora? la que está sentada allí ¿cree usted que Dios la sanará de ese cáncer de ese problema en su seno? lo cree con todo su corazón ¿hay alguien más sentado detrás de ella que tiene problemas en la nariz y la boca ¿cree usted que Dios lo sanará de eso? lo único que debe hacer es recibir al Señor Jesucristo creerle con todo su corazón y tendrá cualquier cosa que le haya pedido Cristo el divino ha resucitado de los muertos y está aquí en esta noche ¿quién es el que hace estas cosas aquí? ¿quién es el que todas las noches conoce los secretos de los corazones y puede llamar a los que están en la audiencia? él está ahora suspendido aquí como un halo blanco que es es aquella vida que estaba en la célula de sangre que fue rota en el Calvario hay una fuente carmesí de sangre de Emanuel que purifica cada cual que se sumerge en él el malhechor se convirtió pendiente de una cruz y yo también mi pobre ser allí logré lavar fe vio el raudal que salía de sus heridas el amor redentor ha sido mi lema y lo será hasta que muera entonces en un canto dulce cantaré de tu poder salvador cuando esta lengua ya es casi lente en el sepulcro oh amigo pecador descarriado y tibio que nunca has pasado por la sangre no quieres venir esta noche hay una fuente abierta para ti ahora mismo no te gustaría venir si el Dios todopoderoso pudiera pararse aquí y tomar a este pobre e ignorante campesino que apenas conoce el abecedario y tiene que practicar leyendo la Biblia antes de pasar al púlpito pero con un corazón sumiso al que me ama él mostrará su poder por ese mismo canal hace ver al ciego oír al sordo y caminar al cojo prueba que su Espíritu Santo obra de la misma forma que lo hizo cuando estuvo aquí porque lo creo y le amo crean que él lo salvará en esta noche mientras inclinamos nuestros rostros Dios todopoderoso ten misericordia en esta noche Padre de los necesitados aquí concédelo Señor en el nombre de Jesús muchos aquí están enfermos y afligidos y te rogamos que los sanes Señor hay muchos perdidos aquí o espiritualmente enfermos saltan de iglesia en iglesia y de un sitio a otro tratando de hallar paz y vencer parece que no lo pueden lograr permíteles captar el Espíritu que está aquí en esta noche y ser metidos a esas células de sangre solos con Dios y ser sellados allí cubiertos por el Espíritu Santo con sede lo Señor con nuestros rostros inclinados me pregunto si habrá algún pecador hombre o mujer que quiera levantar su mano y decir hermano Oranjan ore por mí que yo quiero entrar a esas células de sangre con el Señor Jesús Dios le bendiga a usted a usted a usted o se levantan manos por todas partes ahora a mi lado derecho quería alguien levantar su mano y decir recuérdeme Dios les bendiga Dios les bendiga algún tibio e indiferente quisiera levantar su mano y decir hermano Oranjan siempre he querido vivir una vida cristiana de verdad quiere levantar su mano y decir ore por mí oh Dios les bendiga ahora con sus rostros inclinados todos con reverencias y creen que Dios está aquí mirando yo solo soy su hermano los amo y por eso estoy aquí esta noche eso es lo que hago aquí no estoy tratando de que se metan a alguna iglesia sino que vengan a lo que yo sé es la verdad asista a la iglesia que usted quiera pero yo quiero que sea salvo quiero que pase por ese rociamiento y una vez encerrado allí con Jesucristo porque Él ha hecho perfectos para siempre a los que vienen al cuerpo de Cristo por el rociamiento de la sangre los que desean la oración ahora pónganse de pie los que desean la oración por eso pónganse de pie en todas partes pecadores ¿quieren ponerse de pie para orar? que todos mantengan sus rostros inclinados menos los que están de pie pónganse de pie y digan con esto digo que quiero que Dios tenga misericordia de mi pecador ¿quieren ponerse todos de pie? eso es eso es los que no son pecadores manténganse en oración todos los cristianos nacidos de nuevo estén en oración Dios les bendiga veo a personas mayores de cabello canoso jóvenes con el cabello negro y brillante niñitos damas jóvenes y gente anciana por todas partes aceptando a Jesucristo como salvador ¿no creen ustedes que el gran Espíritu Santo está aquí contemplando esto ahora? ¿no sabe Él que esta es su voluntad? ustedes que están tibios y nunca en su vida se han afirmado en sus corazones tocante a Jesús realmente quieren si creen que Dios escuchará mi oración por los enfermos entonces la oirá por los pecadores ¿quiere ponerse de pie y decir Señor Jesús? con esto conoces mi corazón yo quiero nacer de nuevo realmente quiero pasar por la sangre de tu Hijo el Señor Jesús esta noche ser lleno con su espíritu y estar dentro del cuerpo de Cristo estoy pasando por la célula de sangre y por fe Señor me levanto ahora para aceptarlo ¿lo hará? ¿quiere ponerse de pie ahora para orar? Dios los bendiga los demás sigan de pie te estoy aceptando ahora Señor Jesús la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios esta es la palabra de Dios la mejor manera que conozco de presentársela a ustedes en mi forma humilde Dios amó al mundo de manera tal que dio a su Hijo y este murió en el Calvario la sangre salió de su cuerpo para redimirte a ti pecador para llevarte de vuelta al compañerismo del Padre Dios te bendiga habrá alguien más que desee ponerse de pie junto con este gran grupo que se ha levantado para orar uno más quiere hacerlo mientras tenemos nuestro allá Dios te bendiga hermano siento que hay alguien más correcto Dios te bendiga Dios le bendiga hermana Dios le bendiga eso es yo no soy un fanático he intentado probarles eso o seguramente Dios ha probado que no soy un fanático pero siento que tal vez haya otros aquí que quisieran ponerse de pie usted dirá ya me he puesto de pie antes hágalo una vez más lo hará póngase de pie esta vez y diga Señor ten misericordia de mí Dios le bendiga Dios le bendiga Padre ten misericordia ahora lo hará Señor sigan poniéndose de pie continúen por todas partes los que deseen ser recordados en oración ahora cuando estamos cerrando el servicio pónganse de pie muy bien mientras tienen sus rostros inclinados nuestro Padre nuestro bondadoso Padre celestial te ruego misericordia divina para estos que te están aceptando ahora como Salvador oh Dios tú puedes examinar esta congregación ahora y ver las enfermedades de la gente y quienes son le estás hablando a los corazones aquí aquí ahora mira a los que están de pie y mira a los que deberían ponerse de pie Padre háblales la palabra lo harás perdónale sus pecados y ofensas que la sangre de tu amado hijo el Señor Jesús los limpie ahora de toda impureza y que sean salvos en humildad para tu gloria ahora con nuestros rostros inclinados que toquen el órgano suavemente un himno por un momento cuando los últimos vientos de dolor hayan pasado habrá alguien que me espera para mostrarme el camino no tendré que cruzar el Jordán solo no tendré que cruzar el Jordán solo Jesús murió para espiar mis pecados cuando vea oscuridad él estará esperando por mí no tendré que cruzar el Jordán solo ustedes que están de pie mientras el himno sigue sonando quisieran pasar al altar por un momento para orar todos los que están de pie pasen al altar un momento estoy viendo esa luz mientras se mueve entre el pueblo que está haciendo seguro está sanando a los enfermos y hablándole al corazón de la gente que podría hacer él en este momento si la iglesia se lo permitiera algunos otros han pasado desde que comencé a hablar habrá alguien más solo un momento para orar los que quieran nacer de nuevo ellos están aquí para aceptar al amado señor Jesús el hijo de Dios el Mesías muy bien padre te pedimos ahora que bendigas a esta gente mientras están de pie en reverencia aquí en el altar confesando todas sus faltas y dándote gracias por haberlos perdonados padre tú estás obligado a tu palabra y tú dijiste todo el que quiere venga ninguno puede viene a mí si el padre que me envió no le trajere y al que a mí viene no le echo fuera le daré vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero tu palabra así lo dice padre yo sé que tú has dado vida eterna y estamos agradecidos ante ti ahora padre muévete sobre la audiencia mientras nuestro hermano canta y la gente ora en el nombre de Jesús no le trajere manténgase en oración mientras nuestro hermano canta la siguiente estrofa gloria a Dios aleluya dele gracias al señor con sus propias palabras agradezcale usted y siga usted orando el que ha pasado al altar el señor está haciendo una obra el señor está perfeccionando a su novia el señor el bondadoso y santo Dios se está moviendo en este lugar así como se movió en aquel lugar cuando su siervo predicó este precioso mensaje él es el mismo él es el mismo ayer hoy y por los siglos él no puede cambiar la columna de fuego siempre está en cada culto él viene para escuchar nuestro clamor nuestras súplicas para escuchar nuestra adoración nuestra alabanza él sabe de nuestras necesidades él conoce nuestros corazones por eso él predestinó para esta tarde este mensaje precioso para que almas sean cambiadas aquí estamos cada uno de nosotros en una gran expectativa confiando que él se está moviendo en corazones ahora mismo mantengámonos a la expectativa gloria a Dios dele gracias al señor con su propia boca hay tanto por qué agradecer gloria gloria a Dios gracias señor amado gracias padre por su palabra preciosa hermosa palabra señor como tú nos enseñas señor como nos revelas tu preciosa palabra padre amado como era necesario señor que tú enviaras a tu siervo para revelarnos tu palabra aleluya gloria a Dios gloria a Dios para siempre gloria gloria a Dios aleluya precioso eres tú señor santo es tu nombre gracias señor amado toma completo dominio señor de cada uno de nosotros nuestro corazón nuestra alma te anhela señor te necesitamos tanto en este mismo momento señor queremos sentir tus caricias queremos sentir tu santo espíritu moviéndose a través de nuestras vidas tomando completo dominio señor de cada corazón de cada alma aleluya gloria a Dios santo santo es tu nombre señor bendice a nuestros hermanos preciosos señor que han pasado ellos declaran señor te necesitan tanto como cada uno de nosotros te necesita señor a cada instante en nuestra vida donde quiera que vayamos señor te necesitamos a ti gloria a Dios para siempre señor bondadoso muchas gracias por tu palabra gracias por este alimento precioso señor sabroso con tantas vitaminas señor para nuestras vidas lo hemos comido todo señor nada hemos dejado a la orilla del plato lo queremos todo son proteínas son vitaminas señor para nuestras vidas nos dan crecimiento espiritual gracias muchas gracias padre amado quien pudiera decir lo mejor señor como tu siervo un hombre con cesto preparatoria a quien tu apartaste bondadoso Dios tu aparejaste señor tu lo predestinaste con un oficio desde antes de la fundación del mundo lo diste por profeta señor a las naciones y su mensaje dijiste tu señor precursaría tu segunda venida y aquí estamos comiendo señor amado este mensaje precioso y creyéndolo todo señor creyendo que la columna de fuego se mueve en este lugar también donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre dice tu palabra gloria a Dios para siempre tu estarías en medio nuestro señor y lo creemos con todo el corazón gracias muchas gracias señor amado gracias bondadoso rey de la gloria gracias por venir señor tu cumples lo que prometes tu no puedes fallar aleluya gloria a Dios gracias por tu palabra señor amado gracias padre en el nombre de Jesucristo nuestro amado salvador nuestro redentor amén amén aleluya hay una fuente sin igual hay una fuente deewes de sangria l irbye salvador del arma salvador la parma akuas Que Jesús me quiere Que Jesús me quiere En donde lava cada cual Las manchas que ha querido El mal hecho se convirtió Que Dios me ha apagado en una El que ahora fue Eche el amor Y el viento de Jesús El viento es Jesús El viento es Jesús El viento es Jesús El viento es Jesús Y yo también El viento es Jesús 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 Adiós Su amor no tiene límites. Su bondad, gloria a Dios, sus misericordias son con nosotros a cada instante. Hay una notita aquí antes que nos vayamos, dice, muchas felicidades hermano Jonathan Santana, cumple 42 años su familia. Le damos gracias al Señor por Jonathan Santana, nuestro hermano, ahí está, adelante, Dios le bendiga siempre. Que el Señor sea llenándole con su santo espíritu, cada día más, gloria a Dios. Nos vamos ahora, le damos gracias al Señor, nuestro Padre Celestial, estamos muy contentos Señor amado. Gracias, muchas gracias Señor por este culto precioso, por este alimento rico en vitaminas Señor, en proteínas. Este alimento que nos ha venido Señor a alimentar a cada uno de nosotros. Señor estamos contentos. Señor su gracia sublime nos ha alcanzado. Señor su amor, su misericordia es con nosotros a cada instante. Muchas gracias Señor por este tiempo precioso que nos ha tocado vivir. Creemos que una porción de su Espíritu Santo ha venido sobre nuestras vidas en esta tarde, en esta noche. Nos vamos regocijando de este lugar Señor. Antes nos acordamos de su siervo, nuestro Pastor, que se encuentra allá en las tierras del norte. Padre amado, tu gracia sea con Él. Ayúdalo Padre en la predicación de tu palabra. Ayúdalo cuando Él tenga que colocar una palabra de enseñanza. Tú seas a través de Él hablando Señor. Señor, gloria a Dios. Es nuestro deseo que almas Señor vengan al arrepentimiento. Aún hay peces en el lago, dijo tu siervo. Señor, que puedan ser pescados en esta temporada. En esta temporada de pesca Señor. Gloria a Dios para siempre. Que esas almas vengan Señor al arrepentimiento. Que puedan venir a Cristo Señor amado. Bendice todo ese pueblo al cual tú les estarás predicando la palabra a través de tu siervo, nuestro Pastor. Señor, guárdalo de todo mal, de todo peligro. Te rogamos. Protégelo a él Señor. También a su esposa acá en Chile, en Santiago. Nuestra hermana María Eugenia. Protege su vida, su corazón, todo su ser, su familia, su casa. Señor, bendícelos grandemente. Y ayúdanos a nosotros Señor a llegar con bien a nuestro hogar o a nuestro trabajo. Los que tengan que trabajar. Que el ángel del Señor vaya con nosotros acampando a nuestro lado. Señor, y ayúdanos a estar aquí el día domingo. Vamos a venir bajo una misma expectativa Señor. Una gran expectativa tirando de ti Señor para que nos hables un día más. Que tu Santo Espíritu se siga moviendo en nuestros corazones. Ese es nuestro deseo bondadoso Padre Celestial. Señor bondadoso. Toma el gobierno de todos nosotros. Y tu gracia sea Señor con nuestro hermano Vicente que el domingo estará predicando en este lugar. Padre, ayúdalo estos días y con mayor razón el domingo cuando se parará aquí Señor para servirnos tu palabra. Gracias te damos Padre por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Cantamos la misma mi hermano. Hay una fuente y nos vamos con esa alabanza. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Que nada quite de nuestros corazones las bendiciones que el Señor ha derramado en esta tarde sobre su pueblo. Gloria a Dios. Amén. 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 Para cada cual, las manchas que hay en el Señor. Que el Señor le bendiga hermanos, un cuento para siempre si desean. Que el mal hecho se convirtió, la Padre nunca. Que el Dios le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Dios le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Oh Jesús, allá en los cielos Amén, por sus olhadas Pela profeta Ya descubro Tras las nubes La esperanza El que quiere Por un pueblo Redimido Gloria a él Que de los cielos No ha descendido Con poder Mi maquistad Viene a la tierra Levantado Mis hermanos Tras el tiempo De marchar De este mundo La bendito A volar Con Jesús Allá en los cielos Cuando oigamos El sonar De la trompeta Yo ya busco Tras las nubes Sus y nuevas Ya no hay calma Para mi alma Desesperada Esca Respondida Esca Tiena La espiritual Que de la ⅑ Tiena La vieja Esca de cielos 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 a tierra y levantamos mis hermanos ya es el tiempo de marchar de este mundo ya perdido vamos a morir con Jesús allá en los cielos cuando irá esperanzas el que viene por un pueblo perdido lluvia lluvia que en los cielos ha descendido con poder con poder y majestad viene a la tierra levantaos levantaos mis hermanos ya es el tiempo que en los cielos que en los cielos de marchar de este mundo ya perdido ya perdido que en los cielos que en los cielos que en los cielos que en los cielos yo ya busco que en los cielos que en los cielos que en los cielos que en los cielos Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo De marchar de este mundo ya perdido A curar con Jesús allá en los cielos Cuando oigamos el sonar Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo De marchar de este mundo ya perdido A curar con Jesús allá en los cielos Cuando oigamos el sonar de la trompeta Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo A curar con Jesús allá en los cielos Levantaos, mis hermanos, ya es el tiempo